Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy día vamos a sacarnos de dudas, pero vamos a darles así, con colores. Vamos a darle en normal y vamos a darle en borrador. HP, según las características de la 477, que es esta, nos dice que trae 55 páginas por minuto. Yo pienso que llega a 40. Pues lo vamos a dar hoy día, 40 páginas en una cara. Y le vamos a dar en normal. Profesional le vamos a dar, ¿de acuerdo? Ahí está. Profesional. Aunque yo considero que ellos prueban texto nada más, o sea, la partecita de arriba nada más, pero nosotros le vamos a dar esa cantidad, toda esa cantidad llegará a 30 páginas, tiene bastante color. Con sistema continuo, ahí vamos a darle. En colores. En negro es mucho más rápida, pero le voy a dar en colores. Tiene aquí lo mismo que nos trae Epson. Justo ahora también me he percatado de esto, o sea, si es estándar, ahorra energía en calidad B. Como pueden ver, esta máquina está con sus dos bandejas en la parte de abajo. Ya se convierte en una fotocopiadora. Porque antes te venden solo hasta acá, y es fotocopiadora de mesa. Pero nosotros le hemos conseguido esas bandejas, compatibles con la 586. De verdad, me gusta más cómo queda aquí. La otra 586 ya la hemos vendido. Ya solo nos quedan unas cuantas 477, y como pueden ver allá, la A3, que es la 777-40. Ya va por la página 30, y todavía no llega al minuto. Acá tenemos el contómetro. Uy, creo que sí llega a los 40. Y eso que está normal. 40 páginas en un minuto, señores. Y con bastante calidad, bastante tinta. Epson no te prueba así. Epson te prueba, hola, bienvenido a Epson. Y te mandan una de esas, y te dicen que tiene 30 páginas por minuto. Pero si yo ahorita le doy a la Epson que tengo allá, que es la L3210, les aseguro que hará en un minuto 8 páginas. Y ahora mismo lo vamos a verificar. Bueno amigos, como pueden ver, la velocidad es increíble de esta máquina. Hoy día, hemos hecho 40 páginas de estas, en un minuto, en calidad normal. Yo supongo que si le damos en borrador, cosa que quiero hacerle, vamos a probar. Bueno, ahora vamos a poner 55 páginas, y esta vez le vamos a dar en borrador. En 3, 2, 1... Ah, la fregué. Va a salir negro. No, no, vamos a cancelar, vamos a cancelar. Vamos a cancelar y vamos a volverlo a hacer, porque si no, va a salir negro. ¿Ves? Y eso va a pintar más tinta y va a demorar un poco más. Así que vamos a poner aquí, vamos a tapar acá, como debe ser. Y vamos a darle en 1, 2, 3. Ahí tenemos la 477, en calidad borrador. Con sistema continuo, tanque grande y con 4 bandejas. Algo que tienes que saber acá es que también tiene la opción del duplex. Acá tiene doble lámpara. Cuando quieras escanear por arriba de una sola pasada, escanea ambas caras. Vamos ya en 26, 27, 30 segundos. Sí, sí lo hace. Y ya estamos probando de estas barras. Coméntenos ustedes qué les parece de esta máquina con estas bandejas. ¿De acuerdo? Las bandejas son de la máquina 586, compatible totalmente con la 477. Verificado. De momento está jalando de la bandeja 2, pero ustedes pueden programar ahí. 1 minuto 6 segundos, 55 páginas. ¿De acuerdo? La publicidad de HP no es tan engañosa como lo de las demás marcas. Yo ya había hecho un video con la velocidad de Canon y la velocidad de Epson y pues no. Te dicen 35 páginas por minuto y al final acaban en 10, 15 páginas. Y con una calidad que no es muy decente. Bueno amigos, eso es todo con respecto a este video. Ya saben, pueden contactarse por WhatsApp. Allá tenemos la liberación de la Workforce. La Workforce, la Epson, que es una de las rápidas también. Que pues ya estamos a la venta. Totalmente nuevas, con tanques de medio litro por cada color. Nosotros, hasta un próximo video.